De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo barrandero, no me pisa en el galpón Que me dijo barrandero, no me pisa en el galpón Mucho hablar de obligaciones, nada de parrasteón Mucho hablar de obligaciones, nada de parrasteón Usted que vive a cacundas de los pobres como yo Usted que vive a cacundas de los pobres como yo De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy Lo miré, me vio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré, me vio sonriendo y monté en mi redomón Áramos dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón Áramos dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy